Una victoria para el plantel canario. Aquí está otro centro que remataría muy bien Juan Carlos de Lima, derrotando la portería de Carlos Luis Morales, arquero de amplia trayectoria en el plantel canario. Marcelo Troviani llegando por la banda derecha, le comete penal Israel Rodríguez. Y el gol que marcaría el elenco canario.